A más de un año, autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutlamíges exigen justicia por el asesinato de Luis Juan Guadalupe, quien fue balanceado por supuesta agente de Tamazulapán del Espíritu Santo tras un conflicto agrario por la disputa de un manantial de agua. Encabezados por su presidenta municipal, Yolanda Pacheco Morales, realizaron un cortejo fúnebre frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia ante los hechos violentos que se registraron el año pasado. Recordó que en esa fecha fueron despojados de manera violenta sus tierras por habitantes de Tamazulapán, además del manantial que les hurtía de agua, lesionando a varios pobladores y secuestrando mujeres. Los inconformes quienes claman justicia por el asesinato de su compañero calificaron como un acto mediático el supuesto acuerdo de paz que realizó la Secretaría General de Gobierno, encabezado por Héctor Anuarmafut, con habitantes de Tamazulapán del Espíritu Santo de la Sierra Mije, en donde el conflicto aún prevalece por territorio de agua. Fueron recibidos a balazos asesinando a nuestro comunuero Luis Juan Guadalupe. Lesionaron con disparos de armas de fuego a varios de nuestros paisanos y secuestraron a varias de nuestras vecinas. A raíz de estos hechos, el gobierno del estado llamó a una mesa de conciliación, misma que estuvo presidida por el secretario general de gobierno licenciado Héctor Anuarmafut, quien no tuvo la capacidad de contener los ánimos rijosos y los deseos de invasión de Tamazulapán, pues aún estando en la mesa de diálogo el 25 de agosto de 2017, las autoridades y ciudadanía de Tamazulapán destruyeron el tanque de captación y la línea de suministro de agua que abastecen a nuestra comunidad. Nuevamente volvimos a la mesa de conciliación, presionados por la falta de agua en nuestra población. Yolanda Pacheco Morales lamentó que a un año de lo sucedido no tienen ningún tipo de avance con el gobierno, pues el caso se mantiene en la impunidad. Es la razón por la que llevan a cabo esta protesta y amagaron con hacerlo durante la guela-guetza, en caso de que la situación se mantenga igual. Con información de Deimo Sánchez, MBM Televisión.